Hola, bienvenidos a Hoy en Salud. Empezamos un nuevo año saludable y arrancamos el primer programa de 2018 en uno de los lugares más concurridos en verano, las piscinas. ¿Quieren saber cómo identificar una saludable? ¿Cómo son los cuidados para prevenir accidentes? ¿Y cómo evitamos infecciones y enfermedades? Todo eso y más en segundos. ¡Comenzamos! Bueno, niños, jóvenes y adultos, todos acudimos a las piscinas para refrescarnos un día de sol. Es así, doctor Leslie Soto, un gusto tenerlo en el primer programa de 2018. Así es, Paola. La piscina es el lugar que más vamos a frecuentar, sin embargo, hay que conocer que podemos tener algunas enfermedades, infecciones y accidentes y ahora lo vamos a averiguar. Así es, así que tome nota inmediatamente para que usted pueda disfrutar de un buen día cuando acuda a las piscinas. Doctor, empezamos por el estómago. Sí, las piscinas sí es que no están bien limpias, bien desinfectadas. Podríamos contraer algunas enfermedades que podría el niño o la persona adulta adquirirla tomando agua y esta agua que está contaminada podría causar diarreas o dolor abdominal, algún tipo de molestia y por lo tanto debemos acudir a piscinas que estén bien limpias para poder disfrutar totalmente. ¿No? Y si por ejemplo su niño quizás está con alguna infección estomacal y no lo traiga a esta clase de lugares porque puede contagiar a otras personas. Claro, muchas veces las personas pueden eliminar algún tipo de sustancia en la piscina y eso nos va a contaminar a todos los que estamos ahí. Así que mejor evitarlo. Doctor, en los ojos también podemos tener problemas, ¿no? Claro, hay varias formas de contaminarnos realmente. El cloro, si está en exceso, podría causar lo que se llama una conjuntivitis química, lo que implica que se van a poner rojos, va a salir legaña, va a doler mucho, como también puede haber algún tipo de bacteria que también pueda hacer lo mismo. Por lo tanto, siempre se va a decir que deben usar estos lentes para la piscina, puesto que nos van a proteger y poder disfrutarla mejor. Muy bien. Bueno, tenga en cuenta que estas infecciones se pueden dar por un lado, quizás porque la piscina está contaminada, o por el otro, porque quizás hay un exceso de químico en ella. Así es. Entonces la conjuntivitis puede ser infecciosa o química, por lo tanto, cualquier irritación a nivel del ojo deben ir al oftalmólogo, no aplicarse ningún tipo de gota porque el ojo es muy delicado y ellos te van a dar la mejor solución para que puedas tener buena visión. Eso es importante. Nuestros oídos también pueden verse complicados. Claro, tenemos muchos tipos de infecciones en el oído, lo que se llama es una otitis externa, que implica que puede haber... Doloroso además. Muy doloroso, que es la parte interna que no podemos ver, pero que está fuera de la parte del cráneo. Por lo tanto, este es muy doloroso, va a llorar a los niños. Muchas veces los niños que son muy pequeños no pueden decir que les duele, pero gritan demasiado. Por lo tanto, siempre van acompañándose a un tipo de fiebre o otro tipo de molestias, hay que llevarlo al médico para ver qué tiene. Claro. Ojo además, que son infecciones que les puede dar a los niños, adolescentes y también a los adultos, ¿no, doctor? A todos pueden ser. Y por último, hablamos de la piel. Sí, en la piel creo que lo más frecuente podrían ser, por ejemplo, las dermatitis de contacto, puede ser también frecuente los hongos. Por eso es que se recomienda cuando uno entra a una piscina, bañarse antes de ingresar y luego de salir de la piscina. De tal manera que me voy a quitar todo el cloro en exceso. Hay sustancias que tienen cobre que también se ponen en las piscinas para evitar que haya hongos y podrían dañar el pelo, el cabello, hasta el pelo verde se denomina ese tipo de cosas. Y alguna irritación en la piel por el uso de la piscina con los tantos químicos que tenemos para poder prevenir enfermedades. Por lo tanto, enjuagarse antes y después de usar la piscina. Doctor, y justamente hablando de hongos, tenemos aquí el caso de un niño de 7 años que lleva ya un tiempito tratando de luchar contra esta infección. Vamos a ver si ha conseguido tener buenos resultados. Entonces se comenzó a crecer más, hasta el punto de llegar por lo menos hasta 6 centímetros, más o menos, a ir creciendo. Entonces ya nosotros nos dimos cuenta que ya era un problema de hongos y que debía tratarse. Se saca los zapatos y está ahí pisando pisos que normalmente están sucios. Y hasta el baño también a veces entra descalzo. Y creo que en el baño se concentran bastante esos hongos. Y pienso yo y creo que ahí ha contraído este hongo que tienen los pies. Y también hay otro detalle, ¿no? Que cuando él se baña, no se seca bien los pies. Y inmediatamente, sin secarse bien el pie, se ponen las medias, ¿no? Y la humedad genera ese hongo, ¿no? Y me siento mal porque no quiero verlo a mi hijo en ese estado. Estéticamente también se ve feo, ¿no? Y no quiero que siga creciendo porque eso puede ser un problema. No solo en un solo pie, puede pasar también al otro pie. Bueno, recuerde que el tratamiento para los hongos en muchas ocasiones puede ser largo. Así que usted tiene que tener paciencia y sobre todo no dejarlo a medias porque si no, nunca se va a poder curar de los hongos. Bueno, dejamos este tema a un lado porque otra cosa habitual que suele suceder en las piscinas son los accidentes. ¿Quieren saber cuáles son los más comunes? Nuestros compañeros Luis Gil y Diana Hernández nos lo cuentan. Durante el verano, uno de los lugares favoritos de grandes y chicos son las piscinas. Pero un descuido o una mala maniobra podrían provocar un accidente. Uno de los más comunes es que los pequeños escapen de nuestra vista y caigan al agua provocando que se ahoguen. Así las piscinas no tengan mucha agua y en los bebés la situación se agrava. Pues bastan apenas 2 minutos y 10 centímetros para que puedan asfixiarse. Tampoco deje a un niño el cuidado de otro menor. Los juegos entre ellos podrían ocasionar que alguno se golpee o caiga. Las largas exposiciones al sol también son un problema recurrente pues puede ser víctima de quemaduras o daños en la piel. Una buena alternativa para evitar estos riesgos es enseñarles a nadar a sus hijos desde pequeños así como ponerles flotadores. Doctor, cortes, caídas y hasta incluso desmayos. Así es. Una de las cosas que ocurren en las piscinas es que a los niños les gusta correr. Entonces los bordes están resbalosos, están descalzos. Entonces se recomienda usar calzado para poder caminar alrededor de la piscina y antes de ingresar nuevamente bañarse para poder ingresar tranquilamente. Aparte que vamos a evitar también transmisión de hongos entre las personas. Lo otro es que uno se puede caer, resbalar, arañar, golpear. No se recomienda hacer estos saltos... Las piruetas, ¿no? Las piruetas, esas cosas porque mucha gente que no lo sabe y podría golpearse en los bordes. Hemos tenido muchos pacientes que han tenido golpes en el cráneo, golpes en la columna, han estado fracturados. Sí, por supuesto. Yo recuerdo que cuando era pequeña una vez me tiré a la piscina y caí en el bordillo aquí con el mentón y me abrí el mentón. Claro. Entonces la idea es que la piscina es para disfrutarlo, no para hacer malabares. Hay que estar tranquilos ahí. Y mucha gente que está nadando demasiado y comienza a hiperventilar, a respirar porque está muy cansado, podrían llegar incluso a desmayarse. Entonces tampoco hay que hacer sobreesfuerzo. Los que están siguiendo clases seguir las indicaciones del profesor y las otras personas que están disfrutándola que no se sobreesfuerzan porque la piscina es para disfrutarla y alegrarse el momento. Así es, ¿no? Así que si nota que ya está muy cansado, deje reposar un momento, ¿no? Cánse. No entre a la piscina después de haber comido porque se supone que en ese momento toda la circulación del cuerpo está en el estómago. Esa es la principal actividad. Si me meto a la piscina, todo el resto está como que descansando y podría ser fatal con los calambres, con las dolencias y podría incluso ahogarse el paciente. Doctor Soto, a continuación vamos a ver cuáles son las recomendaciones para que usted pueda prevenir accidentes en las piscinas. Lo van a ver en este momento en imágenes. Vemos ahí, por ejemplo, si acude con niños, hay que supervisarlos constantemente. Los niños deben ingresar a la piscina con un flotador, recuérdelo. Y lo que ya comentábamos, no andar descalzo por los alrededores de la piscina ya que uno se puede resbalar. Hay que recordar que siempre se suele acumular el agua por ahí. Claro. Lo que sí, cuando haya niños en una piscina, por más que haya salvavidas, uno tiene que estar chequeando a los niños. Porque los niños en cualquier momento pueden correr, saltar, brincar, salirse y por lo tanto se requiere más de dos ojos para poder darle. Y obviamente uno debe cuidarse de todo momento de que no pase nada. Por lo tanto, que no corra, que no haga piruetas y que esté tranquilo. Así es, ya sabe. Supervisión constante. Tenemos más todavía recomendaciones para ustedes, así que presten muchísima atención. Hay que respetar la digestión, ya lo decía el doctor Leslie Soto, ¿no? Si hemos comido, todo nuestro cuerpo está descansando, así que evite ingresar a la piscina. Y hay que beber agua con frecuencia, sobre todo estos días, ¿no? Que son muy calurosos, hidratarnos constantemente y aplicarnos bloqueador solar para evitar quemaduras en el caso de que estemos en una piscina al aire libre, ¿no? Al aire libre porque el sol. Porque en este caso tenemos todo. Acá estamos más protegidos en este momento. Sí, realmente la idea es no comer, menos tomar alcohol, porque incluso ahí ya hemos visto que el cerebro descansa y no vas a poder reaccionar como debe ser. Y usar bloqueador cuando estemos en piscinas sin techo, como en otras ocasiones que hay, como en los parques zonales que tenemos en Lima. Pero acá el techo nos está protegiendo, por suerte. Y disfrutemos la piscina, pues es verano, hay que disfrutarlo. Muy bien. No solamente bloqueador, sino también una sombrilla que pueda colocar en la piscina donde se encuentra. No, no, no dentro, sino fuera. Doctor Leslie Soto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sus consejos, como siempre, totalmente bienvenidos. Gracias, Paola. Empezamos el año en Hoy en Salud. Adelante, como siempre. Bueno, hacemos una breve pausa en Hoy en Salud, pero no se mueva porque al volver les contamos cómo identificar una piscina saludable. Bueno, señores, ¿y cómo identificamos que una piscina es saludable? Bueno, porque a partir del 2018 estos stickers van a estar colocados en aquellas que sí han pasado todos los controles de calidad. Así que muy atentos a estas pegatinas. Para hablar más sobre este tema hemos invitado a la bióloga Ana Cheleón. Ella pertenece al área de calidad del agua para consumo humano, suelo, playas y piscinas. Ana, bienvenida hoy en Salud. ¿Cómo estás? Hablamos ahora de una parte muy importante y es que la piscina a la que vayamos a acudir haya pasado todos los controles de sanidad. Sí, así es. Tenemos nosotros para la piscina cuatro criterios. Es el tema del control de la calidad documentaria, el tema del control de la calidad microbiológica, control de limpieza y el control de equipamiento e instalaciones. Esta es la cartilla, ¿verdad? Sí, es esta cartilla que se debe considerar los cuatro criterios. Ahora, el cumplimiento de los criterios es de manera obligatoria. Quiere decir que si hay falta de algunos cumplimientos de esos criterios, la piscina pasa automáticamente a ser no saludable y se le retiraría el sticker que tú tienes. Muy bien. En el caso, para comprobar la calidad del agua, ¿cuál es ahí la prueba que se lleva a cabo? Para comprobar el agua hay que verificar el cloro, la ausencia de coliformes fecales y el tema de la turbiedad. Digamos que tiene que salir de un color rosado, ¿cierto? Sí, cuando se verifica la presencia de cloro en agua que va de un rango de 0.4 a 1.2, la coloración debe estar grosella para hacer la lectura pertinente. Bueno, hay que tener en cuenta que Vigesa no solamente evalúa el estado del agua de la piscina, sino que ustedes también verifican los baños y el resto de las instalaciones de los callos. Sí, se verifica la limpieza de la instalación, la limpieza del estanque, la operatividad de los baños, de las duchas, la presencia de lavapiés y básicamente que existe una recirculación y una desinsección en piscina. ¿Y la prueba para verificar la calidad del agua es la misma para ver la cantidad de cloro que tiene la piscina o es diferente? No, o sea, para verificar el cloro es a través del tubilímetro, perdón, del colorímetro y como mencioné, la presencia de colores se evidencia con este color grosella en la muestra y el rango va de 0.4 a 1.2. En los años anteriores, ¿las piscinas llevaban estos stickers o es a partir del 2018 cuando se están colocando estas pegatinas? No, ya antiguamente se disponía de un sticker de piscina saludable de otro color y forma, para el 2018 va a ser de color este amarillo de 70 por 70. La vigilancia la realizan las diris, las direzas y jerezas a nivel nacional. Entonces, los inspectores vienen ahora en verano semanalmente y en invierno quincionalmente. Muy bien, y usted como bióloga, ¿qué recomendación daría a los padres de familia que van a llevar a sus hijos a las piscinas para pasar un rato agradable? Bueno, verificar en temano de que tengan el sticker de piscina saludable, de que cumplan con los cuatro criterios como mencioné, que tengan con la aprobación sanitaria, la calidad microbiológica, la limpieza y el tema de la recirculación. Y que verifiquen también el resto de las instalaciones, no solamente que vean la piscina, eso es importante. Muy bien. También pedirle a los padres y usuarios que colaboren también con el mantenimiento de una piscina. Eso es, sobre todo no miccionar dentro del agua. Obviamente no miccionar, usar ropa adecuada, de licra, de preferencia, bueno, si es que ya se pudiera un gorro o lentes, pero básicamente apoyar también en el cumplimiento de los criterios para mantener una piscina saludable. Perfecto, vamos a agradecer a la biologana por habernos dado todas estas recomendaciones, ya lo sabe, préstele mucha atención a este sticker, ya que de esta forma usted sabrá si una piscina es saludable o no. Si no lo tiene, bueno, tenga en cuenta que quizás no ha pasado los controles de calidad. muchas gracias. Gracias. Bueno, a continuación nos dejamos con unas recomendaciones para que usted pueda pasar un buen día en la piscina. Los días calurosos son una invitación a salir de casa y disfrutar con los amigos y la familia. Una de las primeras opciones en nuestra lista de planes es ir a la piscina. Refrescarse con un buen chapuzón y descansar bajo el sol es realmente tentador, pero es indispensable que lo haga teniendo algunas precauciones. Entre ellas, darse duchas con frecuencia y aplicarse siempre una nueva capa de protector solar. Recuerde que siempre debe ser el más adecuado para su piel. En el mercado existen infinidad de marcas y presentaciones, por eso es mejor consultar con su dermatólogo. Entre el mediodía y las 4 de la tarde, las radiaciones son más agresivas, por lo que es mejor ubicarnos en lugares con sombra. Fuera de este horario, las exposiciones no deberían de sobrepasar la media hora. Otro detalle que muchos olvidan es tomar agua, incluso cuando no tenemos sed, pues se debe compensar la deshidratación que sufre nuestro cuerpo estando expuestos al sol. Esto lo podemos complementar comiendo ensaladas y frutas, así además facilitaremos la digestión. Con los cuidados necesarios, su día en la piscina será una gran experiencia. Bueno, estupendos y muy fáciles estos consejos para pasar un buen día en la piscina. Bien, ahora vamos a conversar con el señor Tony Letgar, él es director de la Escuela de Natación o de la Academia de Natación Tater. Letgar, la relación de su familia con el ámbito de la natación es bastante largo, ¿no? Desde 1930, nada más y nada menos. Sí, la relación de la natación del deporte, de la natación con mi familia ya data de tres generaciones. Mi abuelo, Walter, el fundador de la primera academia de natación en Latinoamérica, fundó su primera academia en 1954. De ahí viene mi padre, que también, como él, fue nadador olímpico en 1964 y ahora yo estoy acá también como deportista, que también fui un deportista olímpico acá al borde de una piscina. Siempre con el deporte de la natación. Claro que sí, ¿no? Hoy estamos hablando de la piscina y algo muy importante en este tema es que a veces muchos niños le temen al agua. ¿Esto por qué sucede? Es natural. Muchos de los chicos y eso es gran culpa, no digamos culpa, pero es por los padres. El no llevarlos a una piscina o el que no tengan mucha relación con el agua lleva a que muchos de los chicos tengan ciertos temores. Ciertos temores que se contagian también a través de las experiencias de los padres. Padres que muchas veces no han tenido una relación muy cercana con el agua o no saben nadar, inmediatamente contagian a sus hijos esos temores, temores que no deberían de tener. Porque dicen que el señor Edgar que así como uno aprende a caminar también debemos aprender a nadar. ¿Usted qué edad considera que es la estimada para ya entrar al agua o para perder ese miedo? Todo chico yo siempre digo lo mismo que decía mi padre todo chico debería de saber leer, escribir y nadar. Nadar es importantísimo para los niños. Nadar es importantísimo para sobrevivir hoy en día. No nos olvidemos nuestro país, nuestro Perú, riquísimo. Costa, sierra, selva. Estamos rodeados de agua. Es importantísimo que todo chico sepa nadar no solamente para practicar un deporte sino también como un instrumento de sobrevivencia. Claro, por supuesto. Pero hablando de la edad en concreto, yo antes le comentaba que hoy en día se ven hasta bebés que están en las piscinas pero usted me decía que la edad promedio más o menos es a partir de los 5 años. Cuando decimos cuándo van a empezar a aprender a nadar una cosa es que un chico esté familiarizado en el agua. Nosotros tenemos programas para bebés existen varias academias que ofrecen programas para bebés pero un chico de 6 meses, 1 año, 2 años no va a nadar. Tal vez flote pero eso no significa que podamos nosotros como padres tener la tranquilidad que si nuestro hijo está al borde de la piscina y se cae o al borde de una playa y está en el agua sepa nadar y pueda sobrevivir. Un niño va a nadar yo siempre digo al mismo momento cuando aprenda a montar bicicleta a partir de los 4 años y medio 5 años ya vamos a empezar a ver chicos que ya saben nadar que ya pueden nadar de un lado al otro en la piscina. todo depende también cuanto antes empieza su relación con el agua que es mucho más fácil. Un chico a los 4 años de edad que le teme mucho al agua y viene a sus primeras clases de natación con 4 años y le tiene pavor al agua hay una etapa en la que tiene que acostumbrarse al agua y de ahí empieza a aprender. Pero si ya empieza desde mucho menor desde los 3 años ya está viniendo ya está mucho más acuático ya sabe meter la cara en el agua sabe abrir los ojos ya sabe que no se respira dentro del agua el aprendizaje va a ser muchísimo más rápido. Y viceversa quizás las personas que ya son adultos o ya es más complicado todavía quizás perder ese miedo a entrar al mar o a la piscina o al río. y son muchísimos los adultos que no saben nadar y son muchísimos los adultos que se pierden este maravilloso mundo de aprender a nadar yo he tenido acá adultos que me han dicho tengo mi luna de miel mi esposa quiere irse a Cancún a la playa y no sé nadar y han venido realmente con pánico asustados perdiéndose de muchas posibilidades y sí aprenden a nadar claro sí se aprende a nadar pero definitivamente el proceso es más lento un poco más complicado pero todos aprendemos a nadar todos todos deberíamos de saber nadar además imagínense ir a una playa a Cancún o algo y no poder disfrutar de ese nos vamos a la playa nuestra luna de miel del agua turquesa o nos vamos acá salimos a la playa nuestras costas es maravillosa estamos en agua dulce estamos en cualquier playa de Lima entrar al mar y poder nadar o quedarse en la orilla y ver a otros nadar el saber nadar es una herramienta que todos deberíamos de tener y ya para finalizar ¿cuál sería el último consejo que usted nos daría? yo estoy viendo que usted tiene su academia toldada aquí los niños tienen que entrar con bloqueador al agua o no hace falta no una de las cosas que yo siempre les digo a los chicos es que no entren con bloqueador al agua pero sí que vayan con bloqueador a la playa y que sí se pongan bloqueador cuando están en una piscina que no esté toldada nosotros pedimos que los chicos no se pongan bloqueador la tenemos con un toldo para proteger porque es una manera que hacemos que nuestra agua esté siempre más limpia y más pura para que todos los chicos la puedan disfrutar de la misma manera estupendo bueno vamos a agradecer al señor Tony Letgar por esta pequeña entrevista bueno ya saben todos los consejos que les hemos brindado el día de hoy para que usted pueda acudir a las piscinas con total tranquilidad sin ningún miedo tener algún accidente o quizás contagiarse de alguna infección u otra enfermedad bueno así les pedimos este primer programa del 2018 bueno recordarles como siempre las redes sociales sepan que nos pueden seguir en twitter como arroba hoy en salud tv también en facebook tenemos el fanpage del programa y por último nuestro correo electrónico hoy en salud arroba tv peru punto go punto pre estén bien y feliz inicio de verano chao y do Gracias por ver el video.